Fragmento 102 Pudo haber sido mutua Porque le he hablado de mis cervicales Y él me dice que soy demasiado joven para sufrir de eso Aún así Me extiende la receta que le pido Es el mismo antiinflamatorio que utilizaba Para paliar mis migrañas Sé que fue exactamente ese día Porque esa tarde a última hora Me voy a sentir enferma Siempre diré que el amor Se adentró en mí como una gripe Porque durante seis días estuve delirando Por la fiebre Es seguro que ya la incubaba Pero no había sufrido una gripe desde los 14 años Y esta me tuvo temblando durante más de un mes Y tardé aún más En recuperar el gusto y el olfato En abril Un lunes Cuando me encontraba en la plaza También con mi madre volví a verlo Él rebuscaba entre las prendas de ropa Del puesto de una gitana Y experimenté una sensación extraña Que no había experimentado antes por nadie Vamos a seguirle, le dije a mi madre Pero ella me contestó Tú que estás loca, chavala Nos movimos entonces Pero la sensación de lo que experimentaba Continuó conmigo Era una curiosidad hasta ahora inédita Lo que me acompañaba Algunos meses después Ese verano será cuando conozca Hudson Con el que me enredo Nada más posa su mirada Azul sobre mí Me enredo Como una mariposa En la red de un cazamariposas Pero aún así Cuando vuelva a ver al señor Palmer Y me mire intensamente con él Por la calle Apia No podré evitar experimentar La misma atracción salvaje Así que el amor Era una reacción alérgica Una fiebre Una extrañeza Y una curiosidad innata Y también Una atracción salvaje Y ese es el número exacto En el que me iba a detener Durante la próxima década Porque detrás de Hudson Y del señor Palmer Ya no vino nadie Nadie auténtico Hasta Verona A pesar de que conocí a otros hombres Y viví Hasta auténticas aventuras Con alguno